¡Vamos Jorge! ¡Vamos Lola! Lola no entiende nada. ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Lola! ¡Viste que no faltaba nada! ¡Vamos Lola! ¡Para mi amor, para... ¡Sigamos, negra! No quiero ser Pájaro Marguero, pero faltan 6 kilómetros más. No importa, no importa. ¿Hasta el cartel? Ya está acá, ya está. Gracias. Gracias, ahorita. ¡Ellora! Ella es el motorcito. Ella es el motorcito. Dice que era todo bajada. Yo no creía que era todo bajada. Vamos adelante. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, sí, Lola! ¡Era chiquitita! ¡Llegamos, negra! Ahí pasaba, ¿verdad? Llegamos, negra. Llegamos, mi amor. Estamos acá. No, está ríe. Está loca, está loca. No, está ríe. Calma, calma, calma. Ahí está. Lo hace el piso. Ahí está. Ahí está tranquila. Muy bien. Gracias, gente. Gracias por hacerme el aguante. Gracias a los que estuvieron ahí. Todas las camas. A los que estuvieron todo el tiempo. Un placer poder estar acá, acompañarte en este momento de llegada a Ushuaia. Lo lograste. Bueno, contanos un poco cómo ha sido este último tramo de tu llegada. Pues muy duro, porque emocionalmente venís más. Esto por eso cuando me preguntan si esto es nuevo, porque tenés buenas piernas, y acá no tiene nada que ver las piernas, sino estaría Messi, Maradona, lo hubiera hecho Arnold Schwarzenegger, Rambo, y en esto es psíquico, es un tema cuanté bajo en él. Creo que el último momento me pinchó la lluvia, me mató la lluvia, me tiró abajo. Es como que tenía que ganar Alemania por 6 a 0 y faltaba 20 minutos y imposible. Empatar ya era imposible Alemania, lo teníamos a poder sal de árbitro, entonces la final. Entonces, pero después, de a poquito creo que varios de acá empezaron, vamos, vamos, que se puede ahí, que me empujaba la señora también. Y entonces, fue duro, fue más, por eso digo, esto es más psíquico que físico. La gente cree que es solamente físico, pero no es un estado físico. Repito, si no, cualquier atleta lo haría. Y los atletas no hacen esto, por eso la diferencia entre el ciclista y el viajero. Yo soy viajero, no soy ciclista. Bien, Jorge, ¿cómo fue, cómo fue, fue empezar este trayecto, ¿no? De la Keaka hasta Ushuaia. ¿Cómo fue tu, qué mensaje querés dar, bueno, a la gente, a los que te están escuchando? Yo creo que cada uno hace su viaje, todos tenemos una forma de viajar, más o menos. Ella y yo tenemos muy distinto el, espera, tenemos el confort. Entonces, a mí me gusta tirarme en una carpa, en una bolsa de dormir y a ella le gusta un colchón, qué sé yo, aunque después se acostumbra, pero lo normal es que uno vaya al colchón. Todos ustedes van a ir a un colchón, más o menos van a ir al colchón. Pero yo hoy, si estuviera acá, no sé dónde voy a tirar la carpa. Este es el momento de mirar para todos lados. Entonces, el viaje, si uno no está bien de acá, de este tipo de viaje, ¿no? Hacer 100 kilómetros no pasa nada. Salir, dar una vuelta, ir hasta el cerro, el Oliva ese o el Monte Oliva, qué sé yo. Podés ir y volver dos, tres veces. Pero si tenés que viajar desde las 8 de la mañana que levantás la carpa, enrollás, y cuando enrollás decís, hoy, ¿dónde voy a dormir? No sabés. Entonces, por eso, los viajes para mí son totalmente distintos. El mío, el de él, el tuyo, el de él, cada uno lo arma a su manera. Yo creo que es el tema romper. A mí, como yo ya hace muchos años rompí mi lado de confort, mi confort es muy poquito, soy muy austero al gastar. O sea, hoy puedo vivir en esta zona que es cara con 500 pesos por día. Y uno dice, ¿500 pesos por día? Imposible. Bueno, un paquete de arroz lo he dividido en cuatro, seis también. Un paquete de fido en cuatro, un picadillo por día. Entonces, en cambio, cuando estoy en casa, eso no lo gasto más. Entonces, por eso digo que cada uno tiene que prepararse emocionalmente y ahí sí va a poder encarar. Si no, esto no se puede hacer. Porque yo me fui el 2 de enero de mi casa. Entonces, el 2 de enero y estoy llegando el 20, el 22. Claro. Un año y 20 días fuera de casa. Impresionante, impresionante. Por eso digo, hay que estar... No digo, no hay que ser inteligente. La Puente puede creer que es inteligente. No, no es que hay que ser inteligente. Hay que querer hacerlo. Es como decir... Hay que ponerse esa meta. Lo tengo a Messi y a Ronaldo del equipo enfrente. Y le tengo que ganar. Entonces, ese es el tema. Jugar con Messi es fácil, pero jugar en contra de Messi es difícil. Yo quiero jugar con Messi, en contra, y que le doy dos goles de ventaja. Entonces, ese es mi desafío. Y esto es algo parecido, ¿no? Esto, no veía la hora. ¿Cuántas veces soñé estar acá? Pues yo vi a los viajeros... Vio el sueño, Jorge. Sí, 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 sí. Hay muchas personas que realizan lo que vos hacés, pero la verdad que es un orgullo, un orgullo argentino, un orgullo de tenerte acá en nuestra Tierra del Fuego. Gracias. Dejar este mensaje, ¿no? De que se puede realizar este tipo de trayectos tan largos. Nuestra Argentina es tan amplia, tan rica, un montón de cosas, ¿no? Y hermosa. Y hermosa, sobre todo. Y eso le estás demostrando al mundo. ¿Cómo es viajar con Lola? Porque Lola también te acompañó, es la gente que te ha seguido en toda la Argentina. Sí. Lola es tu compañera de ruta. Sí. Bueno, ¿cómo fue estar acompañada por Lola? Bueno, ella era la culpable. No, no. Ella, bueno, cuando la vi a Lola le comenté a ella, mirá, acá hay perritos, paramos en un lugar que se llama Cafayate, al lado hay un pueblito que se llama San Carlos y de ahí es. Me hospedaron, como mucha gente, me hospedó a su casa y me dijo, vení. Y ella, Lola, se vino, eran seis, siete perritos que se vinieron y ella vino a mi pie, o sea, vino y se quedó ahí. Entonces yo dije, guau, una señal. Entonces la levanté, le dije al muchacho, sacame una foto y bueno, y le dije, gorda, no sabes, es un perrito. Pero yo pensé que era para mostrarle nada más, y como yo siempre tuve perros, pero ella nunca. Entonces le dije, y ella me dice, ah, bueno, qué lindo, qué bonito, qué sé yo. Y llevaba, me tiró alguna broma, como dice yo, llevaba. Y yo le dije, gorda, no me hagas esa broma, porque me lo llevo, ¿no? Pero yo siempre pensé que era broma. Cuando ella me visitaba, generalmente en las provincias, Pachi, mi mujer me visitaba en las provincias. Sí, en cada lugar. Y un día estábamos en Quebrada de las Conchas, ahí en Salta, cerca de Cafayate, y era hasta ahora. Y me dice, vamos a visitar a tu amigo. Al dueño del perro. Y bueno, cuando fuimos, ella lo tuvo a UPA y me lo llevo, me lo llevo. Que de hecho, tengo un video en YouTube donde ella dice, ay, ay, me la quiero llevar. Este, bueno, y así es como que Lola empezó a viajar conmigo. Es muy difícil porque ya no tengo que preparar el mate para mí. También tengo que, ella tiene que desayunar. Ella tiene, hace pizza, hay que levantarle, es como cambiar pañales. Se puede enfermar, ella come cualquier porquería y puede vomitar y puede morir. Claro, puede enfermarse. Puede enfermarse y morir, como un vidrio. Ella no sabe, ella todo juega. De hecho, ahora juega. Entonces, se me complicó un poco, no me dejaban entrar en parques nacionales, no me dejan entrar en ciertos campings, ciertas casas. Me invitaban, me decían, ah, tenés un perrito. Ah, no, porque entonces se complica. Pero así, el amor que le tiene la gente a Lola en las redes sociales, ya habrán visto. Lola, creo que es la que me acercó a muchos de ustedes. Él me abrió puertas para que conozcan lo que yo estoy haciendo y también con Lola, que es distinto, sí, es muy distinto. Creo que es Ezequiel Ginone, que lamentablemente le falleció su perrito Mancha allá en España. Sí, sí, lamentablemente. La vez pasada, la vez pasada, sí, por una garrapata, que bueno, por eso hay que cuidar mucho a los perritos. A los perros hay que... Y por eso yo la cuido mucho, es como una hija. Bueno, Jorge, te dejamos descansar, por supuesto. Gracias por estar acá y, bueno, todo acá a los vecinos. Bueno. Le damos la gran medida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por dar el ejemplo. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias a ustedes también por estar. Tus redes sociales, Jorge. Mis redes sociales son Memorias de Bicicleta. Bien. Tanto Instagram, Facebook y YouTube. Entonces, seguramente el video de acá va a salir, pero con tiempo. Con tiempo vamos a editar y todo. Y va a ser un hermoso video porque, bueno, es el final de toda esa travesía, ¿no? Que fue de la que acá a Ushuaia. Así que, en realidad, primero empezó con la ruta 40, pero dijimos, ya que estamos ahí, cruzamos el charco. Claro. Y bueno, cruzamos el charco, que costó un poco y acá estamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, a descansar ahora y a disfrutar de este espacio. Bienvenida. Y muy bonita, muy bonito este lugar. A pesar que todavía no lo disfruté tanto, porque venía pensando en llegar. Claro. Pero creo que a partir de ahora hay que disfrutarlo, ¿no? Muchísimas gracias. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable, Jorge. No, nada. Gracias. Gracias. Para, voy a subirla ya. No, no, nada. 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 No, nada.